En el camino por la lucha contra la discriminación y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, Gilberto Rincón Gallardo ocupa un lugar muy especial. Nacido el 15 de mayo de 1939 en la Ciudad de México, Gilberto Rincón Gallardo Imeltis fue un jurista, político y activista, quien desde muy joven estuvo atraído por las causas sociales. El joven Gilberto cursó estudios de derecho en la UNAM y en 1958 inició su carrera política al unirse a las filas del Partido Acción Nacional cuando apoyó la candidatura presidencial de Luis Héctor Álvarez. Posteriormente, con el inicio del movimiento ferrocarrilero, Gilberto Rincón se unió a la causa encabezada por Everto Castillo, Valentín Campa y Demetrio Vallejo, alineándose así a la izquierda socialista mexicana. Más tarde, fue parte de la dirigencia del Partido Comunista Mexicano y del Partido Socialista Unificado de México, así como del Partido Mexicano Socialista. Según la revista Época, Gilberto es el mexicano que más veces ha estado en la cárcel. Su activismo y postura política lo llevaron a ser encarcelado 32 veces. Gilberto Rincón Gallardo ocupó un lugar en el Congreso de la Unión cuando fue diputado federal de 1979 a 1982 y de 1991 a 1994, y en el año 2000 fue elegido candidato a la presidencia de México, tribuna desde donde denunció por vez primera en esta posición la gran discriminación que se vivía en el país. En 2001, presidió la Delegación Oficial de México en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Fue promotor de la iniciativa para que la ONU formulara una Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2003, fue nombrado presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED y ratificado en 2006. Dentro y fuera del Congreso mexicano, Gilberto Rincón fue uno de los principales impulsores de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Luchador infatigable por las causas sociales y contra la discriminación, Gilberto dedicó hasta el último minuto de su aliento a ellas, hasta que la muerte lo sorprendió el 30 de agosto de 2008 a la edad de 69 años. Gracias al legado de Gilberto Rincón Gallardo, en el Senado de la República, la lucha en contra de todas las formas de discriminación se convirtió en un principio del cual parten iniciativas y leyes que, difícilmente, encuentran oposición, no solo por la calidad de sus argumentos, sino por la necesidad de garantizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad.